A las docenas de miles de personas que van a pasar esta semana santa en las playas colombianas, el Ministerio de Comercio y Turismo les está recomendando. Nunca bajo ninguna circunstancia deje a un niño solo en el mar o en la playa. Siempre un familiar adulto debe estar a su lado. Identifique las torres de vigilancia y las garitas de salvavidas. Tenga muy en cuenta las zonas delimitadas para los bañistas y no acceda a las áreas restringidas. Los bañistas deben evitar hacer uso de las playas si están en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas. Si va a practicar algún deporte náutico, averigüe primero cuál es el área para hacerlo y hasta dónde puede ir. Y si va a abordar una lancha que sea en sitios autorizados, con personal idóneo y mantenga siempre puesto su chaleco salvavidas. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.